Y ahora, vamos todos a bailar, con la inmensa Abrazo el viento, ¿por qué no revientas? Y me inclino en la espalda de la sombra de mi soledad Sufro la pena de mi realidad Si te busco perdida sin rumbo, yo no puedo más ¿Por qué no revientas? Y me siento sola, pensé que te fuiste Mi vida es otra, te busco en la sombra Me pierdo en las ruinas en las que has dejado a mi corazón Y me siento sola, extraño tus besos, tu risa, tu boca, tus piernas carices No puedo olvidarte porque sigues siendo mi único amor Mi único amor Tienes que olvidarte Es mi verdad Cada instante se nubla mi mente queriendo borrar Tantos recuerdos Que me hacen llorar Destruyendo mi vida en silencio Ya no voy más Si tú no estás Y me siento sola, pensé que te fuiste Mi vida es otra, te busco en la sombra Me pierdo en las ruinas en las que has dejado a mi corazón Y me siento sola, extraño tus besos, tu risa, tu boca, tus piernas carices No puedo olvidarte porque sigues siendo mi único amor Mi único amor ¡Mamá! Así Y yo ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay! ¡Sí! Y me siento sola, pensé que te fuiste Mi vida es otra, te busco en la sombra Me pierdo en las ruinas en las que has dejado a mi corazón Me siento sola, extraño tus besos, tu risa, tu boca, tus piernas carices No puedo olvidarte porque sigues siendo mi único amor Mi único amor Y vuelve el mambo ¡Ay! Y ya no soy solita No Soy Solita Fíjula ¡Sí! 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 Gracias por ver el video.